El imperio turco otomano alcanzó su mayor esplendor y expansión durante los siglos XVI y XVII. Sus territorios poseían una expansión comparable al imperio de Alejandro Magno. Fueron una amenaza patente y constante para el mismísimo corazón de la Europa cristiana. La capacidad y recursos de los que disponían eran inmensos, llegando a utilizar ejércitos de una gran envergadura. Sus tropas eran tan variadas, desde excelentes arqueros a caballo hasta una artillería colosal, pero su élite definitiva, que sería el emblema de su imperio, fueron sin duda los legendarios geníceros. La élite profesional que dedicaba su vida al entrenamiento militar, repletos de historia y actos de valor en el campo de batalla. Su principal cometido era la protección del sultán. Esta guardia de élite con el tiempo se convertirían en unos auténticos pretorianos, implicados en las turbulentas intrigas palaciegas. Desde su inusitado comienzo hasta su sangriento final, acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos 10 increíbles datos sobre los geníceros. Infieles convertidos. Los orígenes de los geníceros provienen de nada más y nada menos que del concepto de soldados esclavos, propiedad y leales servidores de sus señores. Se cree que en sus inicios fueron inspirados en su antecedente de los mamelucos egipcios. Sus orígenes se remontan al año 1330 de nuestra era. El poderoso Orkán Bey vio en los numerosos prisioneros cristianos algo más que simples esclavos o serbos. Estos provenían de regiones como Albania, Grecia y Serbia en sus inicios. Utilizados primordialmente como arqueros pesados e infantería para tareas arriesgadas, pronto los líderes otomanos entrarían en razón de que controlar a las tropas de origen tribal era bastante más complicado que hacerse en cambio de servicios de fieles vasallos, que en teoría le deberían todo a ellos. Tributo humano. Fue el sultán Murad I quien llevó este principio de soldados de élite, no solo altamente adiestrados, sino profundamente adoctrinados a un nivel mayor. Establecería un impuesto llamado Defsirme. Este consistía en reclamar un hijo varón a las familias cristianas bajo sus dominios, entre los 8 y los 14 años. No todos estarían destinados a ser genízaros. Otros, en quienes eran detectados dotes intelectuales y de otro tipo de tareas, serían empleados y administradores directamente al servicio del sultán. Los más inteligentes y hermosos se convertirían en cambio en parte de la corte del palacio, aconsejando y asistiendo al hombre más poderoso de Medio Oriente. Pero la gran mayoría de estos serían adiestrados para convertirse en los soldados profesionales más temidos por toda la cristiandad y los enemigos del imperio. Disciplina de hierro. Estos comenzarían su formación primeramente viviendo un periodo de 3 a 4 años con una familia turca, para relacionarse con el lenguaje y los modos auténticos turcos. Posteriormente pasarían a la academia llamada Asemi Oglani, una verdadera escuela donde eran adoctrinados y se esperaba que si no lo habían hecho, se convirtieran al islam. La gran mayoría eventualmente lo haría. Aprenderían el uso decente de tres idiomas básicos, el turco, el persa y el árabe. Más allá de su formación intelectual, la exigencia militar en sus academias era la más alta. Más allá de una condición física increíble, aunado a un dominio de su armamento formidable, acompañado de una técnica perfecta, los genizaros recibían una instrucción estratégica avanzada que cubría múltiples campos, haciendo de estos unos soldados increíblemente completos. Morir por el sultán. En el año 1402 de nuestra era, una gigantesca batalla sería librada en el territorio turco de Anatolia. Dos ejércitos inmensos, que sumarían según las estimaciones modernas alrededor de casi medio millón de hombres, lucharían bajo el mando de Tamerlán, el legendario y cruel conquistador contra los ejércitos del sultán Bayezid I. Esta batalla terminó saldándose con una importante victoria para el ejército timúdida de Tamerlán. Pero un hecho memorable de esta batalla sería que la guardia de los genizaros, en ese entonces conformada por 10.000 hombres, fueron muriendo uno a uno para proteger la vida de su sultán. Cosa destacable, ya que varias contingentes durante la batalla, cambiaron de bando, traicionando al sultán Bayezid. No así su guardia real, que fue casi totalmente exterminada, por la única tarea de salvaguardarle. Aun cuando el sultán no murió, sino que fue hecho prisionero, las generaciones futuras de genizaros recordarían esta gesta como una de las pruebas definitivas de su coraje en batalla. Contra los húngaros. Otra de las gestas más memorables de los genizaros se dio durante la batalla de Varna en el año de 1444. Los ejércitos del sultán Murat II chocaron contra una coalición de cruzados, liderada por el rey de Polonia y Hungría, Vladislav III. El ejército cruzado muy inferior en número durante casi todo el transcurso de la batalla, parecía que lograría infligir una derrota definitiva al ejército otomano. La historia nos daría una gran lección cuando el impetuoso rey de Polonia decantó la victoria. Así, al mando de sus 500 caballeros de élite, se dio a la tarea de atacar al mismísimo sultán para asesinarle o hacerle prisionero. En un principio lograron traspasar, debido a su carga, a la guardia de los genizaros. Pero el rey Vladislav subestimó lo efectiva que era esta guardia. Al pasar los minutos, la destreza de los genizaros no se vio en nada inferior a la de los caballeros, cuales, eventualmente, rodearon al rey húngaro y le asesinaron. Quizá, si el sultán hubiera estado protegido por otro tipo de tropas, hubiera sido asesinado. Pero los genizaros cumplieron su cometido con más que efectividad. El caldero. Muchos cuerpos militares poseyeron símbolos de su grandeza. Los romanos con su águila, parte de la élite de Alejandro Mando con sus magníficos escudos de plata. En este caso, el símbolo más apreciado por los genizaros era su caldero. El caldero donde se hacía la sopa que todos comían en el cuartel o la campaña. Existían encargados especiales para la custodia de tales calderos, incluido uno muy grande de bronce para uso ceremonial. Se cree que los genizaros adoptaron tan peculiar símbolo, ya que según la tradición turca, la alimentación es sagrada, siendo el caldero un icono imprescindible de su cultura. La peor deshonra para una horta, al igual que para una legión romana, al perder su águila, era, sí, para estos, perder su preciado caldero. Kallenberg. Una batalla que marcó el fin definitivo de la hegemonía no solo de los genizaros como élite, sino del imperio turco otomano como potencia, fue la batalla de Kallenberg en el año de 1683, donde la mancomunidad polaco-lituana, junto a tropas aliados del imperio ostraco, derrotaron al ejército de cara a Mustafa. En especial, la carga de los úsares alados de Polonia al mando de su rey, Jan Sobieski, derrotaron de manera aplastante a los genizaros quienes custodiaban el campamento. Por poco, capturaron al mismo cara a Mustafa. Esta épica batalla sería conocida como el principio del fin del imperio otomano y la decadencia de los genizaros. Guardia pretoriana. Con el tiempo y las centurias, los genizaros fueron relajándose en función de sus obligaciones y lealtad. A semejanza de la guardia pretoriana, estos cada vez más fueron inmiscuyéndose en las intrigas palaciegas. Primeramente, el sultán Selim II, llegando al trono con la ayuda de estos, les permitió casarse, cosa cual tuvieron siempre prohibida. Posteriormente, algo todavía más inaudito ocurrió cuando estos podían heredar sus puestos y propiedades a sus hijos, rompiendo una tradición de más de 300 años. Solo sería cuestión de tiempo para que la Deathsirme fuera abolida, así como su academia Assemi-Oglani fuera perdiendo su calidad y cualquiera pudiera entrar en esta. Pronto, los genizaros se convirtieron en una élite corrupta que se dedicaba a robar y proteger sus privilegios, más que su cometido para el que fueron creados. Un final dantesco. Inmersos en los no pocos fratricidios cometidos por sultán tras sultán, se llegaría hasta el año de 1826, donde el imperio se encontraba increíblemente atrasado tecnológicamente. Fue ahí donde Mahmud II buscaba deshacerse de ellos a cualquier precio. Todo culminó cuando ordenó una serie de reformas que incitaron una rebelión, en la cual el sultán vio la oportunidad de usar la fuerza contra ellos. Conocido como el incidente afortunado, fueron estos días del año 1826, donde miles de genizaros fueron ejecutados. Todo su cuerpo y organización dispersa, sus miembros sobrevivientes enviados fuera del imperio o sus rincones más lejanos. Así fue, como una de las tropas de élite más mortíferas de la historia, terminaron su epopeya en una sangrienta tragedia. Su legado en el arte y la historia. Aún después de su trágico final, los genizaros siguieron vivos en la cultura popular y el arquetipo del guerrero turco, devoto y fiel, así como impecable por los siguientes siglos. No ha sido sino hasta que la industria de la televisión ha transmutado las intrigas palaciegas a lo que conocemos como telenovelas y series. Que la población moderna común ha logrado rememorar y conocer tan solo un poco de este cuerpo de élite. No pocos escritores occidentales, sin embargo, en los siglos XIX y XX, hicieron innumerables tributos a quienes antaño fueran el terror y el peligro de Europa, así como del mundo occidental. Que, a pesar de todo, estos guerreros merecen ser recordados. Su legado, evocado, estudiado y admirado. En verdad les digo que en este video tan solo hemos tocado superficialmente la historia de los genizaros. Nos han faltado tantos detalles y hechos que veremos, por supuesto, contenimiento en futuras entregas. Si te ha gustado el video no olvides darle like, comentar y compartir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.